Cuando creas ¿Cómo ha dicho el partido por último? Bueno, complicado complicado como como cada uno de los partidos de esta liga que yo la preveo pues igualadísima y en la que yo creo que cualquier equipo puede ganar en cualquier cancha y cualquier equipo puede perder en su cancha con lo cual igual de optimista o conservador o reservado en cuanto a pronóstico porque puede pasar cualquier cosa Yo creo que es un buen equipo el Cáceres con jugadores expertos con gente que conoce la categoría sobradamente y que saca rendimiento de sus virtudes Un equipo con una buena capacidad de anotación que apoyaros un poco en esa esa buena capacidad para generar puntos que tienen sus jugadores pues les da mucha posibilidad de ganar a los partidos ¿Qué claro que es un gran partido que no va a resolver? Una exclusivamente no habrá pero probablemente ellos se encuentran cómodos cuando Pedro Romnes José Argelantelo tienen puntos en sus manos y se les deja anotar con facilidad venimos de una jornada en la que León Williams ha sido el mejor jugador la pareja de base es complementaria y capaces de meter un buen ritmo al partido con Dani y con Carlos yo creo que nos va a exigir el partido estar defensivamente muy bien si conseguimos nosotros marcar nuestro ritmo defensivo tendremos opciones de ganar Bueno pues llegamos tocados tocados un poco más de lo que llegamos a Girona ahora con con la lesión de Piwi pues tenemos un jugador menos que que nos estaba ayudando y que nos había hecho pues realizar un gran partido el domingo pasado ahora pues nos obliga una vez más a seguir dando un paso adelante en esfuerzo en concentración y en y en deseo que que ya lo están haciendo los jugadores al 100% y estoy seguro que mañana se va a repetir pero evidentemente pues con uno menos ¿Recupera al Rey para el torneo? Parece que sí que puede que puede llegar está entrenando más o menos con dolor aún pero bueno no deja de ser una fisura en un sitio molesto y confiamos en que sí que nos podrá ayudar ¿Qué tiene en concreto Piwi? Pues Piwi bueno a falta de que lo confirmen los médicos pero se le ha roto la plastia que tenía en el ligamento cruzo anterior en su rodilla derecha que era en la operada y parece ser que la plastia que tenía se le ha vuelto a ir por lo cual es una lesión grave en el rodillo ¿Grave? ¿Cuánto tiempo? No sé pero creo que un cruzado cinco o seis meses no sé no sé decirte yo te digo que debían valorarlo o contestarte a esta pregunta con mucha más actitud los médicos pero ahora mismo es una mala noticia para nosotros ¿Pero además de Piwi quién está descartado para el equipo para Castillo Medina? Francisco y con duda lo hay pero bueno yo confío que sí ¿Es un jabón de algo feo de todas las más sensaciones de la pasada de la victoria de New York que te ven con otro contatiempo más pero sí sí así es así es ¿no? parece que cada semana nos tenemos que aislar hacer un poco ahí un esfuerzo en mentalidad y en compromiso con con nuestro trabajo para que esté el 100% de nuestra atención que salgan bien las cosas el viernes aunque pues cosas como esta nos ayudan ¿no? el que un compañero pues caiga lesionado yo creo que es un poco la peor noticia ¿no? porque ni ni tú estás bien porque no te puede ayudar y él tampoco porque además le viene a grabar pues una una racha en la que tendrá que esforzarse para recuperar su mejor nivel con lo cual yo creo que el peor aspecto del deporte son las lesiones y en este caso pues en mitad de la competición y con esa gravedad pues yo creo que que es una mala noticia para todos especialmente para él por supuesto pero para nosotros pues también quizás todo hubiera ya sí o sí ya que no se vea la pregunta a la venta evidentemente vale gracias